Santucho Santucho escuchaba y veía fantasmas en el teatro Escuchaba voces y se escuchaban ruidos en el teatro Hay fantasmas por todos lados, siempre se los escucha Se los ve así, como sombra, como alguien que camina Como alguien que va y no lo podés ver, ni lo podés tocar Uno le canta a veces, le canta o le decís vení, hablame, contame Y no, para ver si te aparece de verdad, para poderlo ver Bueno, acá trabajó un amigo mío, que murió ya hace un par de años Muchacho joven todavía, sesenta y pico de años que se murió Y lo ve por acá, siempre lo ve, o anda, o se siente, o le escucha la voz Me alegra que los acompañe, que esté, que nos ayude En el escenario, más que nada, ruidos de pasos y de martillazos Fui al escenario, como escuché unos ruidos que caminaba alguien y decía Eh, ¿quién anda ahí? Y nadie me respondía Entonces fui corriendo al tablero a prender la luz Y no había nadie, se me puso peor de gallina Porque sentí pasos que alguien, viste, estaba caminando en el escenario Hace un 15 días atrás yo fui al baño del cuarto Y en el baño del cuarto no hay ducha, no hay nada, ni tachitos Y había un vapor de agua que parecía que había una ducha abierta Y el espejo transpiraba de agua y no había nadie Lo ha visto mi hijo también, que yo una vez lo traje a él Y estábamos abajo y me dijo Mami pasó una señora de Blanco, me dice Se acostó a dormir y empezó a escuchar ¿Vieron el típico ruido que hay cuando alguien va subiendo a una silla? La arrastra por una escalera y va golpeando escalón por escalón Tac, 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 en la mitad de la noche Dicen que este es el fantasma de Blanca Puerta Entonces a la noche cuando se iban todos, quedaban en silencio Nos acostábamos y generalmente escuchábamos pasos que pasaban caminando por el pasillo Que iban y venían y abríamos la puerta y mirábamos y no había nadie Cuando había fallecido un compañero que era carpintero Sentí que pasó silbando el tango que silbaba siempre El compañero este que había fallecido Sentí que fue hasta la punta, volvió y salí y miré y no había nadie Se comenta que se ven personas, por ejemplo en el puente A veces uno está en una punta y se ve que pasa uno Y te quedás esperando que pase y no termina de pasar, no viene nadie Una de las zonas que tratamos de evitar es Donde hay como un maniquí de María Guerrero Nosotros la evitamos, por lo menos yo también la evito Yo estaba en el escenario trabajando Fui a buscar la radio La radio la sintonizo en un programa que me gustaba a mí en esa época Que era de rock Al rato escucho como que se va la onda de la radio Y se pone en tango Acomodo la radio de nuevo, pensé que era un desperfecto de la radio Me puse a trabajar de nuevo y al rato pasa exactamente lo mismo El taller de escenografía es muy grande Y se abría la puerta Y nosotros decíamos, pasa esta persona Una persona que yo quise mucho No escucho tango Yo pienso que él tiene que empezar a escuchar otra música también